Una tercera cosa que puedes hacer si quieres cuidar de tu vista en esta estación es jugar al aire libre. Si estás en el hemisferio norte y es verano, pues genial, vete a la playa, vete a la montaña, juega con pelotas, juega con tus hijos o con tus nietos o con tus amigos. Jugar con pelotas es buenísimo para la vista porque estimula el movimiento y además lo haces riéndote de forma relajada, no hay competición, no hay estrés, jugar al aire libre con pelotas es una cosa fantástica. Y si estás en el hemisferio sur, en un lugar donde es invierno y hace mucho frío y tienes nieve, pues jugar a bolas de nieve, a tirarse las bolas de nieve es otra cosa parecida a jugar con una pelota y estar al aire libre te hace cambiar los estímulos, te hace mirar de lejos mucho más y te hace mirar cosas naturales en movimiento. Claro, todo esto la idea es hacerlo, aunque se te vayan a caer las pelotas y las gafas en un primer momento, hacerlo en la medida de lo posible sin gafas para dejar que el ojo se vaya moviendo.